Pronunciamiento Managua 14 de febrero del año 2021 La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG se suma al llamado público a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para que resuelva los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 1040 Ley de Regulación de Agente Extranjero presentado por nuestra membresía y personas halladas el 9 de diciembre de 2020 dentro del plazo legal establecido del 9 de marzo Asimismo, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG denuncia que la normativa de la Ley de Agente Extranjero es más amplia que la propia ley otorgando más facultades al Ministerio de Organización convirtiéndolo en un supraente gubernamental en un aparato de control y castillos contra las personas jurídicas en fin de delito de Nicaragua considerada opositora al gobierno En el marco de la ejecución de la normativa de agente extranjero el MIGOC coordina los ataques de las alcaldías la Dirección General de Ingresos, el Ministerio del Trabajo el Instituto de Seguridad Social y otras instancias gubernamentales contra la ONG sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de detención permanente ante la amenaza de una muerte civil De igual manera, algunos bancos privados ponen obstáculo a la apertura de cuentas para la ejecución del proyecto ya que el MIGOC no entrega las certificaciones requeridas pese a que las organizaciones llegan a rendir cuentas y brindar la documentación solicitada es también del conocimiento de nuestra plataforma que muchos y muchas profesionales están siendo obligados a firmar en los bancos nacionales una declaratoria de no agente extranjero además de mostrar su contrato de consultoría sin estos requisitos las transferencias bancarias el dinero ganado con trabajo digno no pueden ser aplicadas a sus cuentas personales esto constituye una violación al sergilo profesional y bancario y atenta contra el bienestar de muchas familias nicaragüenses Hacemos también un llamado a los organismos donantes para que no se sumen a la aplicación de esta ley exigiendo a las organizaciones su cumplimiento Nos solidarizamos con el personal de algunas organizaciones que viéndose contra la espada y la pared han tenido que inscribirse como agentes extranjeras Todo lo anterior evidencia que para el régimen represor cualquier espacio no propio de toda persona que no milita en su fila es sospechosa de delinquir La plataforma nicaragüense de redes de ONG está conformada por 6 redes y 100 organizaciones no gubernamentales Gracias por ver el video Gracias por ver el video